... Pues faltan solo 8 minutos para que comience este cohete a las 12 en punto... ...estas fiestas patronales de Santa Ana 2013 y como queda muy poquito tiempo... ...nos vamos rápidamente de nuevo hasta la Casa del Reloj... ...donde está nuestra compañera Rebeca con la Presidenta del Gobierno de Navarra... ...con Yolanda Barcina, Rebeca. Muy buenos días de nuevo, Merche, efectivamente como comentabas... ...ya no queda prácticamente nada para que comiencen estas fiestas... ...y entre la gente que quiere venir a acompañar estas fiestas de Tudela... ...este cohete, está también doña Yolanda Barcina, muy buenos días. Muy buenos días, como comentábamos, ¿no? También a acompañar a los compañeros y a todos los tudelanos... ...en este día tan importante para ello. Pues acompañar a todos los tudelanos en un día importante... ...donde la fiesta ya se empieza a sentir, está vibrando toda la plaza... ...y ese ruido de alegría compartida nos llega hasta este salón... ...que es de donde se va a dar inicio a las fiestas con el lanzamiento del chupinazo. Presidenta, yo no sé si quiere mandar algún mensaje, ¿no? A todos los tudelanos, a todos los navarros también para que se acerquen hasta Tudela... ...esta capital, Ribera, porque es una de las también zonas importantes de la comunidad foral. Hoy empieza en una de las fiestas más importantes de nuestra comunidad, las de Tudela... ...la alegría compartida que se vive en todas nuestras fiestas... ...aquí de verdad es que se palpa, se vive y ojalá podamos acudir a Tudela... ...todos los navarros a disfrutar de estas fiestas grandes de la Ribera. Bueno, son únicas y yo la verdad es que no me pierdo nunca alguno de estos buenos momentos... ...porque vale la pena, la hospitalidad de las personas de Tudela es increíble... ...todo el año y en las fiestas de Santana todavía más. Bueno, pues dejamos también a la presidenta que vaya ya a ocupar su lugar en el balcón... ...para poder ver el cohete, muchas gracias presidenta... ...y volveremos dentro de unos minutitos de nuevo aquí hasta esta casa del reloj. Gracias Rebeca y gracias a Yolanda Barcina por acompañarnos también en esta retransmisión... ...de este cohete de Tudela de las fiestas de Santana 2012... ...que estamos realizando aquí en Navarra Televisión... ...desde las once y media de la mañana les estamos acompañando... ...y estamos viendo ya Carmelo como esta Plaza de los Fueros... ...bueno, luce ya un ambiente festivo total, ¿no? Ya no cabe ya mucha gente de lo que es de la parte del kiosco hacia la casa del reloj... ...y está todo el mundo ya ahora un poco impaciente porque ven que queda ya muy poquito tiempo, ¿no? Ya lo comentábamos anteriormente que cuando aquí faltan 10, 12 minutos... ...es cuando llega, digamos, como dicen en Tudela, todo el mogollón. En este momento llega el público hasta la mitad de la carrera... ...en todas las pocas calles está llena, por supuesto la gente joven, las peñas... ...se han puesto en sus lugares con sus charangas para que en el momento que suene el cohete... ...automáticamente empezar ya lo que es la fiesta. Pero a pesar de todo, desde aquí, desde esta parte donde nos encontramos tú y yo... ...Merche, si te asoma, fíjate la cantidad de público que se queda fuera de la plaza... ...que todavía están llegando... ...que ya no caben, entonces se quedan fuera y tienen que oír el cohete, pero bueno... Desde la parte de atrás de la plaza, desde el plazo del kiosco. Lo tienen muy fácil, con los monitores de Navarra Televisión lo pueden ver perfectamente. Bueno, respondo a ese saludo que sí, que luego me pasaré por la Peñanda tú... ...a ver si puedo echarme una cerveza cuando termine la retransmisión... ...y vemos como la gente en Twitter sigue felicitando las fiestas de Tudela, de Tafalla... ...dicen que ya que no van a poder ver el chupinazo de Tudela, bueno, pues lo van a ver con nosotros... ...por Navarra Televisión. Les animamos a que sigan participando, como les decíamos en Twitter, con ese hashtag... ...que en concreto, pues tienen que mandar almohadillas, santaana, natv.es... ...perdón, hashtag, almohadillas, santaana, natv. Y así pueden participar con nosotros en esta retransmisión que vamos a acompañarles a todos ustedes... ...en estos instantes previos a la fiesta y vamos a estar hasta las doce y media de la mañana... ...retransmitiéndoles todo este ambiente festivo Carmelo, que como vemos en la plaza... ...bueno, pues ya empieza la gente a impacientarse un poco, ya ven que va corriendo el reloj... ...que faltan pocos minutos y todo el mundo tiene ya ganas de fiesta, de diversión... ...y de que, bueno, pues de que se lance este cohete y empezar estos siete días de fiesta... ...que bueno, hay que decir que hay actos para todo el mundo, ¿no, Carmelo? Como presidente de la Federación de Peñas, las peñas también hacéis un papel muy importante. Bueno, yo creo que en colaboración con el Ayuntamiento, sin las peñas y entidades... ...no serían las mismas fiestas, si tú observas, pues el 70% de los actos que hay en las fiestas... ...se organizan a través de las entidades, de las peñas, alguna otra asociación... ...incluso la orden del Volatín y el resto de las peñas. Todas las peñas colaboran, todas hacen sus actos, actos para ellos... ...pero sobre todo lo que sí quiero decir es que todos los actos que hacen las peñas... ...los hacen para Tudela, no para las peñas, sino para Tudela. Y eso, bueno, pues es también de agradecer porque se trabaja conjuntamente. Bueno, además, ahora estamos esperando a que comience este cohete. Faltan muy poquitos minutos, unos cinco minutos más o menos, para que arranque la fiesta... ...y parece que este año, por lo menos, bueno, ahora estamos viendo a estos jóvenes que se están manchando... ...pero en ese plano general que veíamos de la plaza, parecía que predominaba el blanco, ¿no? Este año me ha parecido, Carmelo, ha sido una falsa impresión. No sé, me había parecido que iba mucha gente de blanco y rojo y que cada vez menos cuadrillas se manchan. Si tú observas, hay por zonas, según en qué zona de la plaza hay más gente de blanco... ...en otras zonas hay más gente ya con ese morado del vino, del recapote, de la sangría. O sea, hay un poco de todo. Lo que sí veo, afortunadamente, es menos ketchup, menos harina y menos huevos. Bueno, Policía Municipal también realiza una labor previa en las entradas a la plaza también... ...pues para intentar que cada año entren menos materiales que ensucian y que, en definitiva, tampoco aportan nada a la fiesta. Hoy estaban Policía Foral y Policía Municipal, yo creo que conjuntamente, cuando yo bajaba hacia aquí... ...y la verdad que era algo digno de ver. Y hay una escena, que luego la veremos, cuando se va a lanzar el cohete con los pañuelos. Es algo que, de verdad, que impresiona. Esa es la imagen. Cuando te pones aquí en el balcón, esa imagen es preciosa. Toda la plaza llena de rojo, predominando el rojo con los pañuelos en alto. Y es que faltan tres minutos nada más. Ya vemos que algunos jóvenes ya empiezan a levantar los pañuelos. Tres minutos, que bueno, parece poco tiempo, pero que se puede hacer largo los brazos en alto. Si estás con la mano levantada, sí. Y vemos también ya ese cohete, que está ya todo preparado para prender la mecha y para comenzar estas fiestas de Santa Ana 2013. Parece que te habían escuchado. Sí, justo. Parece que les hemos dicho nosotros que levantaran los brazos con los pañuelos. Y es que lo que decimos, no falta nada. En cuanto ven a los timbaleros que se asoman al balcón, entonces ya empiezan los pañuelos. Bueno, pues lo que decimos. En pocos minutos, Enrique Martín va a dar comienzo a estas fiestas patronales en honor a Santa Ana. Va a ser el encargado de dar inicio a estos siete días de jolgorio y de diversión. Como decías, Carmelo, los timbaleros preparados enseguida, cuando escuchemos el sonido de sus instrumentos, dejaremos que suene la plaza, que suene el ambiente. Cumulanas. Cumulanas. Cumulanos. Ya llegamos hasta el momento. Cumulanos. Ya llegamos del momento. ¡Viva! ¡Viva la barra! ¡Viva! ¡Viva la barra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y viva Santana! ¡Viva! 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 Bueno pues Carmelo, muy felices fiestas Decíamos, lo primero a ti Porque te tengo aquí más a mano Y a todos los tutelanos que en este momento Bueno pues están ya viviendo Con gran emoción este momento Hemos visto a Enrique Martín lanzar ese cohete Bueno pues con unas palabras Invitando a todo el mundo a que disfrute Y a que se pase bien, que en definitiva De eso es de lo que se trata, ¿no Carmelo? Exactamente, bueno yo también quiero felicitar Las fiestas a ti, a todo el equipo de la Guardia Televisión No solo a los que están aquí Y si se nos escucha a los que se ven Sino a los que están trabajando también en la parte de atrás Y felicitarles A todas las tudelanas, a todos los tudelanos A todos los que están A través de Navarra Televisión Viendo lo que es el inicio Al comienzo de las fiestas De Tudela 2013 Y especialmente A esa gente que está, bueno pues en casa Impedida por enfermedad Por imposentada Porque no puede Bueno pues desearles de aquí Que disfruten Que también se puede disfrutar A través de los medios de comunicación Hemos visto que ya se han abierto Las botellas de champán Ya todo el mundo disfrutando De la fiesta Regándose con todo lo que tiene a mano Y que ya todo el mundo Se ha puesto el pañuelico Se ha anudado ya al cuello Y ahora ya Pues ya es cuestión De que se desborde la fiesta ¿No? En la capital Rivera, Carmelo Nosotros también Cuando terminemos Nos ponemos nuestro pañuelo Y se desbordará la fiesta Pero a pesar de estar trabajando Hay que vivir las fiestas Creo que En Tudela hay una cosa muy importante Es que no hay folasteros Hay visitantes Entonces en las fiestas de Tudela Hay visitantes No folasteros Cualquier persona que llega Enseguida se integra En el ambiente En la juerga Sea de donde sea Se olvidan los problemas Que es lo que además Hay que tener muy presentes Hay que olvidarse de los problemas Y no digamos Dejarlos definitivos Sino aparcarlos Que al fin y al cabo Son siete días Y no hay otros En todo el año Que la fiesta Es solo una semana Y hay que vivirla A pesar de la crisis Hay que rascarse el bolsillo Y disfrutar todo lo que se pueda Ese es otro de los problemas Que tenemos que dejar Aparcado estos siete días Y también se puede pasar bien Pues bueno Con menos gasto Que en otras oportunidades Sí, porque aquí La fiesta es en la calle Porque la fiesta Hay actos En la calle Para todos los públicos Para mayores Para medianos Para tercera edad Para entreverados Para niños Para jóvenes Para adolescentes Si es que tenemos un programa Que cualquier persona Que lo mire y lo lea Dice bueno Puedo ir a todos los sitios Bueno, vemos que la gente Está ya impaciente Por ir abandonando Poco a poco Esta plaza de los fueros Una vez que ha tenido Ya lugar este cohete Sin incidentes Y a las 12 en punto Que no sé si hay que destacarlo Como una anécdota O es lo que es lo normal Pero con este año Que llevamos un poco agitado Bueno, además Con todo lo que ha habido En el mes anterior Con todos los problemas Que no vamos a sacarlos Porque hemos dicho Que los íbamos a aparcar Pues es digno también De aplaudir Pues que El comportamiento De todo el público De toda la gente Que lo que quieren De Filitima Es divertirse Pasarlo bien Y ahora Como estamos viendo Va a costar Unos minutos Todavía bastantes Hasta que consigan salir Todas las charangas Que ya ves Que están Las peñas Con sus pancartas Con sus charangas Que van a salir todos Eso también hay que decirlo Todos salen Por la carrera Hasta llegar a la esquina De abajo Allí Cada uno Se separa por un sitio Para llevar la música A varios rincones Entonces ya Cada charanga Se va por un sitio Pero Una detrás de otra Seguidas Salen todas De la plata Por la carrera Hasta la esquina De Y como estamos viendo Carmelo En la carrera Es tradicional también Que mucha gente Que vive allí Desde los balcones Pues lancen agua A las personas Que salen por esa calle De la plaza De los foros Y más con este calor Que estamos viendo Que se está viviendo En la plaza La piden Lo piden el agua Lo piden la gente joven Que va bailando Con la charanga Pide el agua Pero con este calor Fíjate Que ya llevamos Pues creo que Aproximadamente Seis minutos Y todavía Aún no han salido Las peñas Porque hay alguna peña Ahora lo estamos viendo Que todavía está Dentro de la plaza Y algunas aún no han llegado A la entrada de la carrera Pero como decimos Bueno La salida es lenta Porque la gente Bueno Va bailando ya Al son de la música No tiene prisa Tiene muchas Muchas horas Por delante del día Este día del cohete Lo bonito es Que a partir de ahora Ya no hay hora Para volver a casa Más que lo que Lo que el cuerpo aguante Y lo que se tercie la fiesta Y como decimos Ya la música Está inundando Las calles De Tudela Hasta el día 30 La una Que es el pobre Mízate Bueno pues De nuevo Les damos unos consejos Publicitarios Y enseguida Volvemos con todos ustedes En esta retransmisión En Navarra Televisión ¡Vamos! 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 ¡Gracias!